¿Pero qué te parece si en este momento nos vamos a la resia que les metió por ahí la señora Arbendares? Que sí hubo un momento en el cual le abuchearon, Víctor. Sí. Porque empezó a hablar las excelentes cosas de Andrés Manuel López Obrador. No se les olvide que la Feria del Libro, la FAIL, allá en Guadalajara, Jalisco, es organizada por el señor Padilla, el cacique que tiene más de 30 años gobernando la rectoría de ese lugar, poniendo a otros por ahí, pero ese es sinvergüenza, es neoliberal, es el que lleva a Vargas Llosa. Imagínense nada más de qué calaña. Pero vamos a escuchar primero a la incongruente, Víctor, a la señora Margarita Zavala. Escúchela nada más. De veras que esta oposición... Da lástima. Porque no hay reactivación económica, entonces pasa lo que dice Soraya, ¿no? Y también poco es sustentable. Y la última, seguridad. Yo sí he visto un gobierno capaz de querer enfrentar al crimen organizado. Y por eso hay esa ola de violencia. Porque la política de abrazos y no balazos no es para el Estado. La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos y requeremos una policía civil fuerte. Ahí debió haber estado la discusión a las instituciones de seguridad. Y por supuesto, un ejército que por favor ya respétenlo. No lo humillen más. Lo queremos para nuestra seguridad también. Gracias. Gracias, diputada Margarita. Hazme tú el recanijo, por favor. Fíjate. Ahora sí. Fíjate cuáles son las banderas que toman. Por eso, cada vez que hablan se pisan la cola, Carlos. Porque yo creo que debieran ser un poquito más recatados. No se dan cuenta de que ellos provocaron todo este desgarriate. Y hoy quieren que Andrés Manuel lo resuelva. El desmadre que ellos crearon, Víctor. Sí, claro. Como si las balas y los rifles que dejaron desde el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, como si fueran pistolas de agua. Se les afigura que andamos jugando a las guerritas con lodo, Víctor. Estos señores dejaron a una sociedad en un estado de putrefacción, Vitorio, con ese sistema neoliberal. Y todavía les dieron esas bellas armas a los señores para que se dieran los unos con los otros. Y todavía nos quiere decir la receta de cómo deben de ser las cosas. Pero vamos a escuchar a la señora Beatriz Armendariz. Vuelvo a repetir para que no la conozca. Es empresaria. Fue parte del sistema neoliberal y ahorita lo va a decir, lo va a expresar. Pero ella reculó cuando conoció a Andrés Manuel López Obrador y se sumó a la cuarta transformación. Vamos a darle play. Encerramos estas conclusiones con Patricia Armendariz, diputada federal. Adelante, Patricia. Quiero terminar de elaborar lo que les decía. A mí me interesa muchísimo terminar de explicarles lo que yo veo. Básicamente se trata de que, nuevamente, las transferencias son lo que se dan siempre en un estado liberal desarrollado. Es tributo para generar un estado de bienestar donde todos tengamos acceso a educación, a salud, a un retiro digno. Y yo siento que este estado se ha dedicado exclusivamente de una manera prioritaria a esa parte del estado de bienestar. No es casual que todo el régimen bienestar, en inglés se llama welfare state, Inglaterra es puntero y los países nórdicos también lo son. Yo sí confío que esta terquedad de nuestro actual administrador del Ejecutivo, Andrés Manuel, insiste en dejar un estado de bienestar a lo que podemos aspirar con una tributación tan pequeña. Confío en que quede el servicio de salud, que ahora se está nuevamente centralizando en el IMSS, gratuito para todos. Confío en que los adultos mayores, sin distinción de ingreso, tengan al menos 6 mil pesos mensuales al final de su sexenio. Confío en que deje pues las bases fundamentales de un estado de bienestar. Ciertamente lo que sigue para el siguiente presidente es la inseguridad, o presidenta, es la inseguridad y la educación. Muchas gracias. Gracias, gracias Patricia. Bueno, Patricia Armendariz, Víctor, aboga para que tengan los adultos mayores sus 6 mil pesos por mes, sea una ayuda social, pero tu comadre Xochitl Galvez opina diferente, Víctor. Vamos a escucharla, a la señora Xochitl Galvez, sobre las ayudas sociales, que es lo que nos va a decir, cómo las disfrazan. Tiene una habilidad para embabucar a la gente, este sinvergüenza. Que escuchen bien cómo maneja la retórica barata. Cedemos la palabra ahora a Xochitl Galvez para conclusiones. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos quieren, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Y creo que es a donde yo me enfocaría. Pero mientras tanto, sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios. Sí son necesarios. Por eso la gente se aferra a eso único que hoy tiene ante la inflación que tenemos, porque hay mucha carestía. Ante la falta de medicamentos en las comunidades indígenas, ante el abandono del campo. Entonces, y en segundo término, yo diría, tenemos que apostarle al Estado de Derecho. No es posible que los narcotraficantes se pasen por la calle, que el presidente salude a la mamá del Chapo con absoluta infinidad. ¡Ay, señora Chochil Galvez! Bien, ya entendí por qué le dicen la francesa. Dime tú, Víctor, qué ilícito cometió la mamá del Chapo. ¿Por qué no la tienes que saludar? ¿Qué ilícito cometió para que no la saludes? Efectivamente, Carlos. Ellos no lo dicen. Solo es porque es la mamá del Chapo. ¿Y qué ilícito cometió ella? No, ninguno. Digo, porque si cometió uno hay que meterla a la cárcel. Ahora bien, el primer punto. Dice que sí les den, pero que no les den. Y luego, yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, así, toda su retórica de confusión. Señora Chochil Galvez, ¿cómo va a llevar a los abuelos a aprender destrezas, saberes? Pues, o sea, ya pasaron su edad productiva. Por eso la industria requiere de jóvenes. Bueno, se lo voy a poner en deporte. Si de eso se tratara, imagínate en los deportes ahorita no anduviera dando pena México allá en Catárvito. Y hubieran llevado a nuestros adultos mayores que ya jugaron varios mundiales. Sí, pues claro que ya no tienen la habilidad necesaria para estar ahí en ese lugar. No puedes meter a un adulto mayor a meterlo al sistema de competencias, como dice ella, Víctor. Sí. Ya el cuerpo, Víctor, ya el cuerpo no funciona igual. Ya las neuronas funcionan de una manera diferente. Ya están nuestros adultos mayores para poder orientarnos, como son en muchos países. Se vuelven unos estadistas, Víctor. Se vuelven unas personas, como dicen mucho, un sensei, que regalan sus experiencias para que no nos equivoquemos en las experiencias vividas de ellos. O sea, y tienen algo que hacer, quizás, pero no de mucho, como dice ella. Oye, tal parece, me da risa cuando dice, oye, destrezas, saberes, y que se les deben de orientar para que tengan un trabajo. Oiga, eso es para los jóvenes, señora Xochitl Galvez, de veras, que no saben ni de qué habla Víctor. Efectivamente, Carlos, yo creo que ellos viven en un universo alterno, viven en otra galaxia, porque no se dan cuenta de que el adulto mayor, estamos hablando de arriba de 65 años, ya su organismo está dando de sí, Carlos. Todo por servir se acaba y desgraciadamente muchos de ellos no tienen posibilidades de ingresos. La misma ley del trabajo, ley federal del trabajo, limita la participación de adultos mayores en los procesos productivos. Y por el otro lado, Carlos, los mismos empresas, empresarios y el mismo gobierno federal ya no admite la participación de muchos de ellos. Creo que esta señora se equivoca, no sabe lo que está diciendo. Y eso es lo que los tiene tan hundidos con respecto al pueblo de México. Por eso están tan distanciados entre el pueblo y ellos que se dicen políticos, pero que lo único que buscan es su satisfacción en términos de poder y dinero, Carlos. Pero como a ellos les gusta estar mamando de la ubre aún en silla de ruedas, Víctor. Claro. Estos señores piensan que el león es de su condición porque son ambiciosos vulgares, porque hasta que no dejan de respirar, dejan de mamar, Víctor, así de claro. Así que no se equivoque. La situación que pasa en las clases sociales medias y medias bajas y en la pobreza son muy distintas a la de la opulencia, Víctor, donde tú puedes tener un séquito de enfermeras, puedes tener asesores, donde todavía, a pesar de tus limitaciones físicas, tus limitaciones en muchos aspectos, todavía puedes laborar algo en ese ámbito, Víctor, donde tienes a tus pies una serie de personas por el dinero que posees, Víctor, que puedes pagar. Pero en las clases medias, las clases medias bajas y en la pobreza, te tienes que valer por sí mismo. Ahí no hay sustento económico para poder tú contratar a alguien y que haga la tarea de lo que tú piensas. Y muchas tareas que se pueden hacer. Esto lleva a decir una mala palabra, Pero estas personas, Víctor, piensan que todos tenemos las mismas posibilidades de traer chofer, de traer guaruras, Víctor, de traer quien te cargue la maleta, de quien haga miles de diligencias por ti, Víctor. ¡No! Pero bueno, así están de perdidos. ¿Con qué empezó la señora, eh, eh, la señora esta millonaria que se sumó? No, la que se sumó a la cuarta transformación, esta Armendariz. Vamos a darle play. Una, realmente felicitar a la institución que ha hecho posible este ejemplo mundial de oda a la cultura y promoción de la cultura. Pero principalmente, reconocer que las instituciones las hacen la gente y haberme dado cuenta de que detrás de esa institución existe una familia de líderes que son los Padilla para quienes quiero pedir un caluroso aplauso, porque son muy modestos. Ahí está Gustavo, ya se fue. Y en segundo lugar, decirles que verdaderamente cuando me invitaron me pellizco en estar con semejantes mujeronas que me preceden en su quehacer político muchísimo antes que yo. Muchísimas gracias por haber invitado a ser parte de este panel con semejantes mujeres. Gracias. ¿Qué ha pasado desde el Telecán para acá? Yo puedo ser de las personas más calificadas para decir que fui la entusiasta, abrazadora de las políticas del neoliberalismo. La apertura global era lo de ahora, la participación de México en la orquesta global era lo de ahora, la privatización era lo de ahora. Y yo colaboré fervientemente como meritocrática que soy y que somos todas las mujeres en que eso funcionara. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que yo ahora estuviera abrazando una política alternativa y dejar mis empresas? Sucedió lo que Adam Smith predice en su primer libro seminal de la riqueza de las naciones. Adam Smith es el primer empresario social que dice si produces un producto para la gente y que es útil para la gente, eres un empresario social. Y cada vez con la competencia de más productos iguales que hacen bien a la gente, vas a ir metiendo desarrollos tecnológicos que van a hacer que la gente pueda acceder a tus productos porque van a tener un menor precio. Y así vas incorporando, vas incluyendo a la gente. Pero aguas, porque la tecnología y la guerra tecnológica generan monopolios y lo más importante, genera la tentación de la asociación del Estado con la empresa. Que eso fue el cúmulo del hasta aquí que tuvimos en la administración anterior desafortunadamente donde yo estuve a punto de irme al país por el asco que todos compartimos de esa asociación empresa-Estado. A donde las políticas se inventaban, por ejemplo, importar gasolinas era algo que alguien pagó un estudio técnico perfectamente justificado para justificar que era mejor importar gasolinas que producirlas internamente. Y esa era la familia fulana de tal, que la tengo perfectamente determinada para beneficiarse a ella misma. Ahí al lado la tienes. Y como esa, les puedo hablar de las políticas eléctricas, les puedo hablar de toda la parte de TEMEX que fue un asco, un asco verdaderamente de dame a mí los contratos para yo hacerme rico. Y en esa instancia, el empresariado mexicano se volvió antisocial. No hubo un riego hacia abajo de la competitividad y de la mejora para la gente. Y al mismo tiempo el empresariado, al hacerlo así, se volvió insostenible porque no había manera de seguir hablando de un mercado en el cual se pudiera desarrollar porque se olvidó de generar consumo interno. Se olvidó de generar un mercado interno. Y por lo tanto, se fue ahorcando y generando la crisis que el pueblo mismo, harto, generó en las votaciones que generaron este actual gobierno. Muchas gracias. Gracias. Se decidió traer del extranjero gasolina, se decidió traer compañías extranjeras que hicieran energía eléctrica, Víctor, que generaran energía eléctrica y que el dinero se fuera hacia aquellos rumbos. Y dejamos nosotros de hacer, de crear, y bien lo dice ahí Patricia Armendariz, cuando el empresariado se dedicaba a hacer lo suyo, Víctor, y cuando los políticos se dedicaban a crear las condiciones necesarias para que ellos pudieran producir más empleos, pudieran obtener riqueza, y acá creando las condiciones necesarias que fueran órganos reguladores también, porque el empresariado siempre era muy gandalla. Cuando se juntaron, Víctorio, empresariado y políticos, empezaron a hacer unos monopolios vestidos de oligopolios, Víctor, en apariencia simulaban esta bola de pillos y dejamos de crear el consumo interno de aquí de México, creamos de hacer y nos fuimos al extranjero, mientras aquí lo único que desataban era más pobreza, Víctor, menos fábricas, menos empleos, menos, por lo tanto, menos consumo si hay pobreza, Víctorio. Sí. Y a la que se la estaba tirando, él la tenía al lado. Sí, efectivamente, Carlos, creo que a todas las que estaban participando en esa mesa les dio una cachetada con guante blanco cuando les habla del distanciamiento que había de parte del gobierno con respecto al pueblo o a la sociedad mexicana. Creo que ella tiene perfectamente claro el concepto de la importancia de la participación del gobierno para tratar de dirimir, para tratar de organizar las actividades internas del país. Anteriormente, todos los años se hacía un plan nacional de desarrollo, pero desde 1960, si mal no recuerdo, 70, ese plan nacional de desarrollo empezó a enfocarse ya no al bienestar y al pueblo de México. No. Empezó a desvirtuarse en términos de poder apoyar mayoritariamente a los que más tenían, a los empresarios, a los oligopolios y a las empresas transnacionales. Tanto así que esto llega a chocar en el 2000 con Fox y el pueblo naturalmente tenía que reaccionar, Carlos, pero pues las condiciones no permitían la participación del pueblo y por lo tanto tuvimos que aguantar 18 años más con esa política nefasta y en contra de la sociedad. Pero es un deleite estar escuchando a esta bola de desvergonzados, Víctor, los cuales de veras siguen pensando en sí mismos nada más, no piensan por los demás y los demás son las mayorías.